En el mundo de las RV y vivir viajando existe un mito de que los RV Resorts son demasiado costosos pues déjame decirte que en este vídeo te deberemos todos esos detalles porque nos vinimos aquí a Middle Beach en este RV Resort que es uno de los más grandes y está por todos los Estados Unidos que se llama Coa Campground y te vamos a mostrar las opciones que tienes para hospedarte porque si tú no tienes tu RV todavía puedes hospedarte en cabañas e inclusive en tu carpa así que si quieres saber todos esos detalles, cuánto cuesta y qué amenidades puedes disfrutar debes quedarte hasta el final de este vídeo, mi nombre es Rock Maris así que acompáñenme en este recorrido Vacacionar con la familia es un momento para crear recuerdos especiales a menudo elegimos hoteles o resort para alojarnos pero ¿sabías que existe una alternativa que te permite estar más en contacto con la naturaleza y ahorrar un dinerito y lo mejor sin renunciar a las comodidades de un resort? ¿Te interesa saber más? Pues no te pierdas este vídeo donde te revelaremos uno de los campamentos de RV más grandes en los Estados Unidos este lugar ofrece diversas formas de alojamiento desde espacios para tu propio autocaravana hasta el alquiler de cabañas o la opción de acampar en tienda así que quédate hasta el final de este vídeo para que conozcas todos los detalles comencemos bien chicos, esta es una de las opciones de estadía aquí en los campamentos o los RV Resorts del COA específicamente estamos aquí en el de Middle Beach y nos tocó o nosotros decidimos estar en una de las cabañas las Luxor Cabañas lo lamentable es que no son pet friendly pero les vamos a mostrar porque están bellísimas recuerden que aquí pueden rentar para acampar en su carpa pueden tener obviamente su RV pero como todavía no tenemos la RV vamos a mostrarles la cabaña que rentamos hoy obviamente tenemos vecinos con unas cabañas muy parecidas a las que nosotros acabamos de rentar y tenemos este deck aquí espectacular para estar con la familia tenemos un fireplace allá que podemos usar miren hermosísimo y tenemos esta sillita para sentarnos en la noche descansar en las tardesitas, pasar las chéveres está un poquito lleno de polen de polen hay que limpiarlo hay que limpiarlo ahorita tenemos este Porsche aquí también espectacular y vamos a entrar a darle las primeras impresiones de esta cabaña Luxor que nos rentamos aquí adelante entrando, miren lo que tenemos aquí la cama que es una cama aquí no, es Queen es como Queen, si miren lo bastante los techos son altos tenemos un ventilador gigantesco allá arriba es pura madera, me encanta pura madera, apenas entra huele a madera pura tenemos un aire acondicionado de ventana me encanta que sean altos porque ya sabemos que no es caluroso tenemos acá un televisor enorme colgado arriba tenemos que encender el aire acondicionado, ahora estaba súper sencillo y obviamente el televisor ya está funcionando, tenemos una cantidad enorme de cables y de televisión, de canales de televisión de cable es porque ya tengo todo el tiempo que no vemos el cable que solo lo vemos todos por internet verá que está el cable conectado y todo eso ahora miren la cocina de esta rosa me encanta la verdad es espectacular si, cocina como tal no tiene pero mira todo lo que tiene tiene microondas muy importante el lavaplato, cafetera por aquí vi como una plancha o sea, es una cocinita si, no, es una planchita una planchita, ok mira pase las arepas una tostador de esos de pan tiene una neverita a ver para aquí está funcionando, si si, si, está fría está fría tenemos unas bebidas por ahí aquí está todo como donde debes dejar las cosas porque creo que tal vez sea como la tiny house que rentamos en Asheville porque me parece que leí por ahí la regla como que tienes que dejar todas las toallas y no sé qué almacenamiento más almacenamiento mira, para cocinar porque recuerden que tenemos ahí afuera una parrillerita este comedor está espectacular y el baño está cute está pequeñito pero está chévere mira sabes que me encanta que es pura madera sí me fascina miren la ducha y aquí tenemos los dispensadores de tú sabes, de jabón, de champú de acondicionador tenemos bastantes toallas miren ganchitos para eso la verdad está muy, muy bonita ahora falta el segundo piso sí, porque me encanta que tiene segundo piso en esta oportunidad venimos solitos porque esta cabaña no es pet friendly entonces no vinieron las niñas ni Lunita pero mira hay vamos a subir espacio para más personas tenemos tres camitas chiquitas aquí miren ay, me encanta y tenemos un balconcito pero ellos pueden ver hacia abajo cuidado con el ventilador está muy cerca la verdad, miren, tres ventanas y estos tres camitas aquí están espectaculares para ellos para los niños para los niños hay piscina aunque esta cabaña no es pet friendly puedes tener perros si tú vienes a acampar o si tú tienes tu RV o en las otras cabañas o en las otras cabañas que son tipo camping las que no tienen baño y tienen piscina tienen una tiendita que mañana cuando esté abierto se las vamos a mostrar está espectacular así que no te despegues de este video porque vas a ver más detalles y te vamos a dar los precios y las opciones para cuando quieras venir aquí a Middle Beach en Sur Carolina y tal vez rentar una cabaña como esta o las otras opciones que te vamos a presentar bien chicos como pueden ver hay parquecitos para niños lugares donde hacer picnic así como espacios comunitarios para los que están en las cabañitas porque esas cabañitas que ven por allí no tienen baño pero recuerden que como esto es un campamento hay lugares de baño que en lo que nos encontremos se los vamos a mostrar chicos miren de este lado también hay la verdad que hay bastantes estos que están acá son los que no tienen baño pero si permiten mascotas pero recuerden que allá atrás si lo logran ver miren hay los baños privados los baños públicos que digo sorry baños públicos que ustedes pueden usar todo para allá vamos a pasar y recuerda que si te gusta todo nuestro contenido y quieres ver más videos como este y de todas nuestras aventuras y de los shows de las RV recuerda que debes suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho recuerda que es totalmente gratis y si activas allí la campanita YouTube te notificará cada vez que subimos un video nuevo cargado de información de las RV o de nuestras aventuras y otra cosa muy importante es que si no nos sigue por nuestras redes sociales debes seguirnos porque ya en TikTok somos más de 10.000 seguidores en Instagram somos más de 5.000 y por supuesto en nuestro Facebook que no recuerdo cuántos somos pero síguenos porque es totalmente gratis y además vas teniendo detallitos o videos pequeñitos de adelanto donde estamos grabando todos estos videos para ti bien chicos aquí hay espacios donde las personas alquilan sus espacios para RV y estos son los baños públicos que obviamente si tú estás en campamento de los que no tienen baños o tú estás en tu carpa pues puedes usar esto miren qué les parece todos estos espacios que son para las RV también al ladito y en este modelo que parece una casita espectacular esta sí debe ser de las que tienen baños porque es de las más grandes y lo mejor es que tienes bastante bosquecitos donde caminar donde pasear con tu perrito si te quedas en uno de los sitios que son pet friendly literalmente esto es un bosque para ti la verdad es que para disfrutar con los niños hay bastante espacio porque miren ese parque y miren allá ese de qué espectacular que lo mejor es que pasa un río deberíamos pararnos por aquí para ir a verlo como ven es pet friendly deben limpiar después que su perrito haga sus necesidades wow la verdad es que está súper organizado me gusta qué te parece está espectacular me encanta que esto está tan organizado vamos a bajar un poquito allí esto está espectacular esto es un río ¿verdad? y estoy viendo que las personas están pescando o sea aquí sería como en las noches debe ser de verano donde hacen eventos musicales o actividades ¿verdad? sí porque la verdad está chévere sí sí es un río porque está corriendo sí mira inclusive mira aquel lado tiene mira de aquel lado con chimeneas y todo o sea aquellas son las más caras exactamente recuerden que como todos los resort los hoteles y todo depende de la ubicación la ubicación y de lo luxur que sea tu ubicación pues obviamente son un poco más costosos seguro que estos que ya tienen su cabañita mira hasta televisor afuera tienen déjame ver si yo hago un zoom miren allá aquella que está por allá ¿qué piensas? esto es un río ¿cierto? esto es un río claro es un poquito más suavecito esa es parte de uno de los canales de aquí porque el mire también tiene muchos canales porque recuerda que estamos en surcarolina y surcarolina de los lados pegados a Georgia ellos comparten muchos pantanos y esos pantanos tienen como afluentes pues entonces rueda mucho el agua no tan fuerte como un río de esos más caudalosos estos son más tranquilitos y aquí tengo unas sillitas para sentarse la verdad que está espectacular no creo que sea para bañarse yo no me bañaría está muy oscuro pero está muy muy bonito y la verdad y la puedes hacer picnic y puedes hacer tu chimene allí mira toda la línea del río tiene mesitas para hacer picnic y para hacer leña para calentar leña prender leña no pensaba que este resort era tan tan diverso y tan grande porque tiene bastante diversidad así como hay para árboles grandes hay también para pequeñitas hay estacionamientos muy luxur como hay estacionamientos muy austeros o sea eso ahí disminuye los precios varían los precios miren que todos los puestos son distintos mira ahí tenemos para grande y está este que no tiene ni siquiera cemento sino que te parqueas en la arena pero también tienes tu opción mira tienes esta parte encementada aquí para sentarte hacer tu fogata todas tienen ese tipo de parrilleras mira ahí está para la fogata una mesita para sentarse acuerda que también vinimos en la temporada del poling y todo está verde pero está muy bonito mira todo está personalizado el resort mire el beach está bien o sea pueden notar la diferencia entre aquellas que están allá que son de lujo y esta entonces aquellas son las más costosas y estas son las más baratas entonces cuando vayan a decir es que los Harvey Resorts son caros no amigo depende depende donde te toque pararte o donde tú alquiles si es que el alquiler va a depender de cómo es el espacio que tú rentes así de sencillo lo que sí es que la mayoría por no decir todos porque también habrá los que no tienen tomas de agua y luz estos si tienen ¿ves? agua el desagüe y obviamente la electricidad y ese debe ser un repetidor de la señal de wifi ¿verdad? porque inclusive nosotros en la cabaña tenemos internet si queremos hay wifi también aquí en el resort en las cabañas hay varios puestos miren ese que tiene como este es más largo si este es por un RV más grande más grande claro tiene su espacio aquí mucho más largo porque el RV debe ser más grande ¿a qué eres más grande todavía? también depende de qué ciudad vayas y en qué temporada vayas si mire y este resort que es lo bueno que se llama COA como K-O-A se llama COA RV Resort Campground creo que dice abajo el nombre la cosa es que estos están en todos los Estados Unidos nosotros nos quedamos locos que parece así Estados Unidos con sarampión un montón de puntitos inclusive hasta en Alaska hasta en Alaska y me imaginen si ustedes tienen un montón de sedes en Alaska no es que es una no tienen muchas en Alaska inclusive este es como que el más grande de todos y por si no lo sabían o no han visto nuestros videos ya le hicimos un video de uno en Wilmington así que vayan a ir a verlo si no lo han visto estos son los luxur miren esa belleza miren todo lo que tienen disponible para ustedes ahí disfrutar con la RV estos son parqueados de estacionar subo a RV ahí tienen hasta una parrillera tienen un televisor tienen su sofá miren tienen hasta un deck y miren todo encementado un lujo total el poder quedarse acá así que estos son los que son más caros los otros son mucho más económicos y aquí la cosa empieza a variar un poquito más y es más accesible obviamente al final de este video les estaremos dando los precios de todo lo que vimos cuando pudimos rentar aquí nuestra cabaña estamos en la tienda obviamente en esta hora está cerrada pero quería mostrarles que tienen un cajero electrónico para sus beneficios si quieren sacar algo de efectivo y al frente de esta tienda obviamente está la entrada pero también está en la piscina y es para donde vamos ahora entrando a la piscina acá hay una especie de cantina esto está cerrada porque todavía no está abierta la piscina por la temporada pero ya pronto lo van a abrir y obviamente te venden solamente con cash ok solamente cash pero vamos a mostrarles por acá mira acá también está otro cajero tenemos un área aquí de picnic para tú sabes venir a pasar aquí tu día comiendo tenemos unas maquinitas despendedoras ahí un cajero para sacar billetes y mira hay piscina para niños chiquitos obviamente y está la piscina para los grandes obviamente el señor está ya limpiando hey when you open chicos le estoy preguntando al señor que le está haciendo mantenimiento que cuando abrían y resulta que la semana que viene ahorita estamos casi terminando el mes de marzo y comienza el sprint break en muchos lugares sobre todo en Carolina del Norte y Carolina del Sur entonces ellos piensan que van a abrir para el viernes que creo que cae como 29 o algo así finalizando la semana o la última semana de marzo así que si ustedes están por aquí cerca y quieren rentar por aquí ya saben que las piscinas van a estar abiertas para esa fecha este área para los bebés y tome esta área la van a abrir el viernes como ya te estaba mencionando Rosemary y el señor se está encargando de medir el pH el señor dice que si quiere que lo prenda para que vean como funciona y entonces como me imagino que le va a medir el pH también pues él lo va a prender para que vean por fin somos los primeros en verlos esta temporada vamos a ver que tal somos los primeros en ver como abren el parque infantil el señor dice espera un momento más oh wow thank you que tal imagínense sus bebés aquí jugando en verano miren toda esa agua como cubre todo del agua a la que maravilla tenemos la primicia de ser los primeros valga la redundancia de ver el parque de agua infantil de el campamento aquí Coa en Middle East porque resulta que el viernes cuando se abre oficialmente al público pero como estamos aquí presenciando que lo están limpiando el señor dijo lo quieren ver prendido sí y miren voilà que bello otro servicio que ellos ofrecen es que si está cerrada la tiendita tú puedes llamarlos y te venden por ejemplo el paquete de leña 10 dólares uno y si quieres tres te lo venden por 28 dólares solamente se están tarjetas y la bolsa de hielo cuesta cuatro dólares así que si tú estás en tu cabañita en tu RV o en el campamento y no quieres caminar pues también puedes llamarnos ellos y te brindan ese servicio ¿qué tal? mira la cantidad de máquinas de lavado que hay ahí también para secado obviamente el dinero se lo dan ellos porque ellos tienen los coins mira ahí está una maquinita de cambio como las lavanderías externas así que si tu cabaña no está preparada para algunas cositas y necesitas lavar o tu albino tiene lavandería bueno ahí puedes venir y lavar mira y mira si tienes moneditas también puedes comprar el detergente el cloro y por supuesto el suavizante ¿qué tal? así que ya saben que en el resort también tienen esta opción pero también está el área de reuniones está esta área acá para pasarla entre amigos en el día que está de frío como para que los niños jueguen allá en el jumping que está allá mira tú te puedes sentar aquí y ver a tus chiquitos mientras ellos juegan y la pasan súper feliz y ahí hay un área de alquiler para hacer eventos pero miren esta parte aquí te sienta aquí y puedes chequear a tu bebé mientras juegan allá mira está aquí sentadito y está la entrada miren espectacular este señor ¿qué tal? es muy me encanta la verdad me encantan las vistas que tiene este resort si te preguntamos cuáles son los precios para alquilar o rentar una noche aquí en este resort déjame y te cuento cuánto cuesta aquí te voy a mostrar la primera opción que es la cabaña deluxe con baño completo y con ducha que fue la opción que nosotros alquilamos te puedo decir que cuesta 175 dólares la noche que tiene capacidad para 4 personas lo mejor es que esta te trae la cocina parcial pero no se admiten mascotas y tiene el baño y por supuesto la ropa de cama está incluida como ven en la foto está súper linda tiene para hacer afuera su barbecue tiene un espacio para sentarte y mecerte allí para hacer tu fogata y en la parte de arriba pueden dormir hasta 3 personas porque tiene 3 camitas individuales la segunda opción es cabaña deluxe con baño completo con bañera y ducha en esta pueden dormir hasta 6 personas tiene un loft para dormir pero tiene 4 camas individuales y una cama tamaño queen en la parte de abajo además de un sofá cama la ropa para las camas está incluida tiene cocina completa y cuesta 183 dólares la noche y en esta tampoco se permite mascotas la tercera opción es cabaña deluxe con baño completo con ducha y en esta pueden dormir hasta 6 personas hay un juego de cama de litera una cama tamaño queen y también un sofá en esta si se admiten mascotas y lo mejor es que también tiene la cocina completa y cuesta 173 dólares la noche en esta otra opción de cabaña deluxe con baño completo con bañera y ducha cuesta 173 dólares la noche y tiene capacidad para hasta 6 personas aquí hay 2 juegos de litera una cama completa y también tiene un sofá cama la ropa de cama también está incluida y lo mejor es que tiene 2 dormitorios y también aceptan mascotas y la cocina es completa la siguiente opción es cabaña deluxe con baño completo tiene capacidad solo para 4 personas no se admiten mascotas y tiene la cocina parcial tiene un juego de camas de litera y una cama full ¿cuánto cuesta? 169 dólares la noche esta otra es cabaña deluxe con baño completo con ducha loft para dormir y tiene 2 camas individuales y una cama completa la ropa de cama está incluida en un solo dormitorio y tiene cocina parcial también y cuesta 169 dólares la noche y además no se permiten mascotas esta otra es cabaña de camping sin baño pero también tiene un patecito aquí pueden dormir hasta 4 personas en este tipo si se aceptan las mascotas tiene una cama tipo litera y una cama completa pueden dormir 4 personas y debes traer tu propia ropa para las camas obviamente es más económico porque no tiene baño ni tiene la sábana cuesta 91 dólares la noche esta otra opción también es para camping de hecho se llama cabaña de camping sin baño cuesta 101 dólares la noche son 2 juegos de cama de litera una cama completa está la otra de cocina ni baño como pueden ver y también se permiten las mascotas pero recuerda que debes traer tus sábanas para las camas esta otra opción es la cabaña para acampar sin baño es capacidad para 4 personas tiene un juego de cama de litera una cama completa debes traer las sábanas para la cama y cuesta 79 dólares la noche es sin cocina y sin baño pero también se admiten las mascotas esta otra opción es cabaña para acampar sin baño estas son un poco más rústicas y tienen capacidad para 6 personas 2 juegos de cama de litera una cama completa debes traer las sábanas no tiene cocina no tiene baño aceptan mascotas y lo mejor es que cuesta solo 90 dólares la noche si te preguntabas cuánto cuesta alquilar para cuando tengas tu RV aquí te voy a decir los precios esta primera opción es de 50 30 y 20 amperios conexiones completas cuesta 119 dólares la noche y lo mejor es que te permiten las mascotas cuando vas a alquilar para las RV esta otra opción es de 50 y 30 amperios cuesta 112 dólares la noche y lo mejor es que aquí tendrás un espacio con concreto para tu poner tu fogata y hacer la carnita asada y también aceptan mascotas esta otra opción es 139 dólares la noche con conexiones completas y tiene de 50 y 30 amperios también tiene un espacio de concreto y aceptan las mascotas esta otra opción cuesta 139 dólares la noche tiene conexión de entre 20 30 y 50 amperios son conexiones completas patio de concreto y aceptan mascotas esta otra es solo 50 y 30 amperios tiene conexiones completas cuesta 119 dólares la noche porque tiene grava para tu patio en esta pagará 126 dólares la noche el amperaje va a ser 20 30 o 50 y tiene grava y también aceptan las mascotas esta otra pagará 122 dólares la noche tiene conexiones completas tiene un espacio de concreto y también aceptan las mascotas y esta otra es más económica 87 dólares la noche tendrá un espacio con césped aceptan las mascotas y los amperajes de 20 30 y 50 aquí es más económico 87 dólares la noche porque es de césped un lado aceptan las mascotas esta cuesta 84 dólares la noche tiene césped para tu patio aceptan las mascotas y el amperaje de 20 y 30 también por supuesto tiene agua y electricidad si lo que quieres es acampar en tu carpa hay dos opciones disponibles una que es sitio individual para tiendas de campaña con agua electricidad y una plataforma de césped para cuando tú vayas a poner tu carpa aceptan hasta 6 personas y lo mejor es que aceptan las mascotas y lo mejor es que cuesta 63 dólares la noche y la otra opción es un sitio individual para tu tienda de campaña pero sin conexiones de agua y luz y una plataforma de césped para tú poner la carpa cuesta 40 dólares la noche aceptan las mascotas y pueden dormir hasta 6 personas y aquí es donde está el área de camping o sea donde tú puedes venir con tu carpa y quedarte aquí un buen rato lo bueno es que mira tienen agua tienen luz así que no vas a tener ningún problema para estar aquí un buen tiempo y disfrutar lo mejor es que eso que vengan ya adelante son los baños es decir que vas a tener tu baño disponible para poder usarlo ¿qué tal? chicos estamos dentro de la tienda a pesar de que tienes cápsula de café en tu cabaña aquí también te lo dan gratis completamente gratis y eso es el check out y miren la tienda está full surtida bolsitas de llave hielo están los adaptadores para la harvey y miren tiende todo repuesto adores latas chicos también venden sus cervecitas están llevo las refrigeradoras y también tenemos salsa de tomate que si condimentos que si el hielito tienen de todo que si te haces como miembro como una suscripción de esa del CVS te dan 10% de descuento cuando compras ¿qué tal? ¿qué tal? muy buena en verdad me gustó bastante mis amigos muchas gracias por llegar al final de este video espero les haya gustado este nuevo video tan informativo para que ustedes en sus próximas vacaciones sepan donde quedarse bien si no tengan todavía su RV si tienen nada más que su carpita o si se quieren quedar en una cabaña como esta donde nos quedamos así que ya saben que si les gusta todo nuestro contenido la mejor manera de apoyarnos es suscribirte al canal porque es totalmente gratis así no te pierdas todas nuestras aventuras los shows de RV y todos los videos informativos que damos en este canal y hazlo ahora porque si activas además allí la campanita YouTube te notificará cada vez que subimos un video de estos nos vemos en la próxima Chau!